Hola, estoy aquí para hacer una demostración de los Night Stick para que los veáis en funcionamiento. Han sido recargados con una bombilla, también puede ser con luz solar. Esto es en la luz y en la oscuridad se veía así. Como veis dan bastante luz. Una vez que se os apague, pues volví otra vez a recargarlos y no hay problema, tiene una duración de unos 10 años. Pues un saludo, hasta luego.